Mi nombre es Cintia Cosmar, yo soy egresada de DJ School y me invitaron a participar en este evento que era especial para eventos de mujeres, de mujeres que tocan música, que son DJs y bueno, me encantó la idea por el hecho de que creo que faltan muchas mujeres más que se sumen a la movida de la música electrónica principalmente y que también comparten un poquito de su gusto musical. Creo que las mujeres igual tienen otro feeling respecto a la música, entonces creo que es muy importante que se sumen más mujeres a la escena electrónica y que muestren su arte. Así que están súper invitadas para que en este caso lo piensen, lo mediten, revisen todas las posibilidades que tienen en la misma DJ School y bueno, que así como yo y otras chicas puedan también participar de la movida electrónica.